Música No, el señor Cutio tenía varios días padeciendo de salud e intentamos llevarlo al médico varias veces, a las cuales se negaba y al ver que ayer que no abrió la puerta de su negocio, que siempre abría, estaba abriendo últimamente una puerta quisimos, lo estuvimos llamando la tarde entera y procedimos a llamarnos a los familiares y hoy también al ver que no reaccionaba, también llamamos a las autoridades para que vieran el caso Y me agarré y me llamó antes de ayer y me dijo a mí que me iba a dar 20 y 180 pesos y agarró y se trancó y nosotros agarramos y le tocamos la puerta y él no abrió ni nada Hoy en la mañana, nosotros, cuando yo llegué al trabajo, yo agarré y le toqué de nuevo y no respondió Ahí pudimos entonces a la ambulancia y comenzamos a llamar y los hallamos muertos ¿El nombre de él cómo es? Luis Alfonso se llama ¿Y vivía ahí? Sí, estaba viviendo ahí ¿Y el nombre de él? Queurigravía ¿Y el nombre de él?